El Partido Verde Ecologista de México La bancada del Verde presentó la propuesta de reforma a la ley general en materia de delitos electorales para que se puedan castigar a quienes provoquen violencia política en el marco del ejercicio de derecho político electorales de las mujeres o bien el ejercicio de cargo público. La iniciativa destaca que se cometen dichos delitos cuando se menoscaba o anula el reconocimiento, goce y o ejercicios de derechos políticos electorales de las mujeres cuando el acto u omisión se base en elementos de género, es decir, se dirija a una mujer por ser mujer, tenga un impacto diferenciado y desventajoso en las mujeres y o las afecte desproporcionadamente. Emocionadamente